Tenemos alumnos que han ganado Grammys, alumnos que están en los proyectos más grandes haciendo trabajos en el Estadio Aztec, en la Arena Ciudad de México, de gira con otros artistas, en empresas grandes y van subiendo poco a poco. Nos da gusto ver cómo crecen los alumnos a todos los niveles, tanto en grabación como audio en vivo. Los alumnos se pueden ligar con personalidades, con artistas también han trabajado. Mi nombre es Luis René Cárdenas Martínez, me conocen como el Borough, ingeniero de grabación, mezcla y audio en vivo. He trabajado en Televisa, Canal 11 como jefe de audio y en producciones independientes, tanto en audio en vivo como en estudio, hemos hecho proyectos para Jojo Ma, Shaila Durkal, Pablo Montero, Voz en Punto, trabajando más de 15 años con la disquera Urtex, varios de sus proyectos. Bueno, el proyecto MiXLAN nació por una inquietud de que yo tuve que salir a estudiar fuera de México y cuando estudié en Los Ángeles, pues me gustó mucho cómo estudié con Chilitos, de que teníamos el equipo ahí en la mano y las preguntas y la práctica, dije, pues eso no hay en México. Entonces así nació MiXLAN en 1997 y a partir de ahí hemos recibido alumnos de toda la República Mexicana, Centroamérica y Estados Unidos y ahorita ya por línea tenemos alumnos de todo el mundo. Sí, bueno, sí tenemos muchos alumnos que ya se puede decir ya superaron al maestro. Pues un atractivo de MiXLAN es las alianzas, ¿no? El audio en vivo lo damos en conjunto con la empresa Press y pues tenemos el equipo de Press que es una de las empresas más importantes de México para eventos. Entonces tenemos su equipo en la bodega y cuando tenemos posibilidad ir a los montajes, ir a empezar de visita y hay gente que se incorpora a trabajar con él. Entonces esa alianza con Press y conocer ingenieros, conocer producciones, pues es muy único, yo puedo decir. Y también el ámbito del estudio de grabación, pues venir aquí a Estudio XIX o a otros estudios como Fábrica de Éxitos. MiXLAN tiene ese compromiso, digo, pues yo trato de hacer miXLAN lo que yo hubiera querido estudiar, la asesoría, el acompañamiento. Entonces tengo alumnos desde hace 20 años que sí, por Facebook o por WhatsApp ya ahorita me contactan y desde cómo cobrar, dónde comprar equipo, actualizar, trabajar juntos, ¿no? O sea, algunos proyectos. Entonces sí tenemos esa retroalimentación. Un plus de los cursos de miXLAN es que pueden recusar el curso ya sin ningún costo porque si hay dudas, hay más prácticas, hay actualizaciones. Entonces sí, mi compromiso es que aprenda la gente, ¿no? Más allá de un negocio, es que la gente aprenda y lleve la camiseta bien puesta de miXLAN. Sí, recibimos gente que viene desde cero, ¿no? Vamos, nos llevamos de la mano, desde corriente eléctrica, apreciación musical, equipo analógico, equipo digital, la grabación, nos pueden ver todas las fechas e información en la página de Facebook de miXLAN. Ahí está el WhatsApp, ahí está el correo electrónico. La edad sí es a mayor de 18 años porque ya en eventos no pueden entrar menores y la mayoría de la gente que toma el curso es que quiere vivir de esto y nos apasiona profesionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!